Siempre en alto al 100, representando la organización trinitaria. Se formó en la prisión contra los abusos y maltratos a los dominicanos. No era para la calle. Vean unas recuas de menorcitos en la calle, que se hacen llamar supuestamente trinitarios. ¿Qué usted opina de esos menores que andan poniendo huevos en la calle? Ah, de todo, Dillon Baby. Hay un millón de menores que no son trinitarios nada, ni saben nada. Ellos hacen una puca o una prenda, tochueca, y se tiran fotos, hacen videos y comienzan. ¿Por qué? Porque está popular. Hay más cosas más importantes, como los haitianos que no tienen invadido. ¿Y ustedes, trinitarios, qué están haciendo para defender tu patria? ¿Cuántos haitianos tú sabes que hay en tu barrio? ¿Cuántos viven en una casa? Yo sí sé en mi barrio cuántos haitianos hay. Tú el que defiende su patria es un trinitario. Tú le entiendo para mí, el trinitario número uno de este país. Veo a Artita, Dillon Baby, poniendo muchos huevos en las redes. Y él se hace llamar Dic, que supuestamente es trinitario. ¿Qué usted opina de eso? Usted no es trinitario. ¿Y el que te aconseja hacer eso? Tampoco es trinitario. Y si usted alguien lo metió a trinitario, ese tampoco es trinitario. Dios Carlos te dio 48 horas. Tú pasas lo que tú quieras de esto. Tú no eres ni serás un verdadero trinitario. El lápiz consciente. El lápiz es trinitario. Cuando Trini Blay llegó, yo estaba ahí con los oramientan al lado. Palin lo iba a buscar a la Plaza Juan Barón. Quillá. No te junte con esa gente, broche. El alcalde. El alcalde. Esto está picante. Creo que mi gente, creo que mi gente. Este es su programa de Alapena TV Show. Como cada día, dándole gracias a Dios por dejarnos llevar nuestro contenido hacia ustedes. Y espero que este contenido les sirva de nutrición y de muy buen mensaje. Que eso es lo que nosotros tratamos de llevarle a la gente. Hoy tenemos un personaje, mi gente, muy especial para la página. Por eso lo contacté hoy para entrevistarlo. Porque lo depuré. Y el tipo de verdad que es una máxima. Y es uno de los fundadores de los militares. Y hoy está con nosotros papá, papá. Claro que hermanito. Ok, ¿cómo tú estás? Para mí es un placer estar aquí contigo. ¿Me entiendes? Me llamó mucho la atención. Las entrevistas tuyas que vi. Sí. Vi que tú tienes un programa muy educativo. Y hoy estamos aquí. ¿Qué es lo que hermanito? ¿Cómo te sientes? Ah, Dios patria y libertad. Buenos días, buena tarde, buena noche. Ustedes saben. Siempre en alto, nuestra bandera. Siempre en alto al 100. Representando. Para que la gente sepa, hermanito. ¿Quién eres tú? Explícale un breve resumen de quién eres tú. Y qué tú representas ahora mismo en la República Dominicana. Después de un caluroso saludo a todos ustedes. Yo te voy a decir algo. Yo no creo que yo diga que represente eso de que la máxima, a mí no es nada de eso. Yo soy un hermanito cualquiera, igual que tú. Igual que los que están detrás de cámara. Pero yo, desde muy pequeño, siempre tuve como esa afiliación a la cultura patriótica. Porque mi mamá, yo nunca he dicho esto, mi mamá desde chamaquito, me contaba esas historias. O sea, no me las contaba, me las leía. Y eso me llamó mucho la atención, lo de la patria. Y por eso yo creo que desde mi infancia he tenido ese amor por la cultura y por la patria. Hablando de chamaquito, desde el inicio de usted, maestro. Yo quiero que usted le dé un breve resumen a la gente de cómo fue su vida aquí en el barrio. Y de dónde usted es. De dónde usted representa. Yo soy de los KM, de los 8 y medio, nacido y criado aquí. Tuve una infancia buena, no me puedo quejar. Si me quejaría de mi madre, fuera un malo agradecido. Y tú sabes que en el transcurso de mi papá murió yo siendo muy niño, 5, 6 años. Y no fue fácil para mi mamá, ¿tú me entiendes? Porque mi mamá se preocupó mucho más por supliques. Tú sabes, está ahí presente. Y mi mamá nunca se casó ni nada. Igual que la mayoría de muchachos confundidos, pasaba más tiempo en la calle que en mi casa. Yo me crié con una hermana de crianza. ¿Qué pasa? Ella estudiaba también. Ella en verdad no tenía tiempo para sentarse conmigo. ¿Tú sabes? ¿Dónde un consejo o algo? No dame un consejo, no. Como a apretarme. Porque en mi casa no había un hombre. Fue una figura paterna que apretara, tú sabes. Sí. Y fue así. Hubieron muchos abusos, como es normal. Mucho bullying, que esto, que lo otro, que se yo qué. Y eso tú sabes que a veces en el joven le crea una rebeldía hacia lo demás. Y por ahí fue comenzando el camino y la cosa. ¿En qué te afectó eso mucho, la muerte de tu padre? Señor, en ese momento te voy a decir, yo no me di cuenta, no lo sentí. Porque mi mamá, mi mamá se encargaba, tú sabes, como de tapar el hueco. No me daba mucho tiempo libre como para que yo me aflije en eso. Me compraba mi ropa como ella podía, me mandaba a mi escuela, vivía bacano, soy el único hijo. Ella luchaba, pero ¿qué pasa? Yo fui entendiéndolo luego, que fui teniendo un poco más de memoria, que yo veía que a los panas míos, cuando habían reuniones de padres y madres, tú sabes, mi mamá no iba con mi papá y mi mamá iba pocas veces. La que iba era la hermana mía de crianza, mi tía que me crió. Pero yo no le paraba a eso tampoco, yo no andaba en eso. Porque yo siempre, uno autocrea una rebeldía. ¿Tú me entiendes? Entonces ya llega un momento que tú te quillas y tú dices, bueno, nada, nada y dos y dos son cuatro. Entonces ahí tú comienzas a portarte mal en la escuela, a comenzar a hacer más haragán en la escuela, a sacar más la nota y a comenzar ya a tener los problemas de la adolescencia común, que pelea en la escuela, que hace pila de desorden como muchacho. Pero tú me dices que no te afectó nada la muerte de tu padre, entonces eso tiene que ver mucho con la muerte de tu padre. Te digo, en una te pusiste reverde. Exacto, pero mira, te digo que no me afectó en el momento, vio que tenía 4 o 5 años y no me di cuenta. Tú sabes, uno no lo nota, por eso te dije que después que fui como cogiendo conciencia que yo veía y ya digo, mierda, pero había un fallo. Sí, claro, psicológicamente, claro que eso afecta. Porque yo no conocí a mi padre, yo no tengo un recuerdo de mi papá de que jugando con mi papá o de que estando con mi papá. Recuerdo vagos, así. Entonces, maestro, ya saliendo en un chingo de lo que es ese tema, ¿cómo te llegas a hacer trigo? Yo llego, déjame ver, en el 97, estaba andando en la calle, tú sabes, muchachón. Sí. Llega el 98, iba a pertenecer a otra organización. ¿Qué pasa? Yo no me metí a esa porque el día que me iban a meter, dije que tenía que hacer una misión de ir a darle a un agente, cóbrate. Yo dije, ok, ven, vamos a darle. Yo soy un muchacho, 13, 14, confundido, manito. Como tu viejólogo, maestro. ¿Eh? Tu viejólogo. 14, 14. Cogí la calle temprano, que es diferente. Sí. Y no me metí. El día que iba, no dije que a meterme, dije que hay que hacer una misión a una gente. Cuando voy, veo que se montan 20 gente en un carro. Y yo, ¿y por dónde van toda esta gente? No, que hay que ir a darle. Y yo, pero no soy yo. No, es todo el mundo. Y yo, no, yo no voy a meter en eso. Porque a mí nunca me ha gustado eso. Lo abuso, porque de mí abusaban pilas. Ok, yo te veía eso. No me gustaba nunca. No me gustaba. Llega en el 98. Ya tú sabes. Llega al país de los Estados Unidos deportado. Un personaje que se llama Francisco Armando Piña. Alias el espíritu. Llega al barrio. Si usted lo conoce, pongámosle abajo en lo comentario. Él murió, él murió. Hace dos años. Pero si lo conocían las personas. Un trinitario olvidado. Claro. Todos los trinitarios carceleros de la década de los 80 a los 90 lo conocen. Porque él hizo 15 y pico. Un trinitario ido a destiempo. Un trinitario que da pena que esta generación no haya conocido ni haya escuchado hablar a ese hermano. Él llega. Ese un chamaquito. Ahí fue con él. Yo conocí la cultura hip hop. De los morenos americanos. Yo le veo al flow. Tú sabes. Se vestía a Oversight. Con las botas Timberland. Yo mierda. Me gusta el flow de ese loco. Pero nunca hablé con él. Y ahí yo tenía un sonidito en el barrio. Tú sabes. Que andaba durísimo. Un día también un colmado. Él bebía mucho. Estaba un colmado. Y él me mira. Y me va a saludar. Nunca hemos hablado. Pero cuando él me va a saludar. Él lo que hace es que me abraza. Pero cuando él me abraza. Él me revisa. Dice. Oh. Tú andas armado. Sí. Tú andas armado. Y yo digo en película o tú sabes. Claro. Yo ando armado. Que se yo qué. Sabiendo yo que este es un psicópata. Que se come la gente. Gonzalo. Yo lo tengo en gloria. Que usted no tiene ese conocimiento. Y yo no soy un muchachito. Como estos chamaquitos confundidos. Que no saben quién es el otro. Y a veces faltan el respeto. Sí. Y él se me ríe. Me dice. Vamos para mi casa. Y él me lleva a su casa. Cuando él me lleva a su casa. Es la primera vez que yo oigo. A tu pa. Y a bigismo. Snoop Dog. Yo fundí. Con la cultura. Digo. Mierda. Y entonces él me iba traduciendo en español. Lo que decían. ¿Sabes qué? Matt Super. Hablaba del gángster. De la calle. Y yo qué. Eso me influenció. Sí. Él tiene un tatuaje ahí. Que decía. Patria. Y aquí tiene un escudo grandísimo. Como de ahí. Ahí. Ya tú sabes. Un tipo así. Ese escudo se veía. Una vaina. Así. Entonces ahí decía. Patria. Le pregunto. Ese tatuaje. Dice. Patria. ¿Es tu mamá? Y yo qué. Y él se ríe. Y después yo veo que tiene un escudo grandísimo. Y dice. TNT. Le digo yo. ¿Qué es? Él me dice. No. Somos los trinitarios. Nosotros nos creamos contra el abuso en la prisión. Que hay esto y que los otros. Y yo. Pues méteme a eso. Él me dijo. No. Eso no es para la calle. La organización trinitaria se formó en la prisión contra los abusos y maltratos a los dominicanos. No era para la calle. Pueda ser. No tengo el dato. Si alguien lo sabe. Lo comente. Como yo no puedo saberlo todo. Tal vez en la calle había. Pero. Muy poco. Luego de Julio Caballo. La idea no era para la calle. Entonces. ¿Qué pasa? Luego de lo que pasó. Él. Me puso. Está bien. Tú tengo aprobatoria. Ganito. Yo iba cada dos días. ¿Cuándo es? Todavía. ¿Cuándo es? Todavía. Lo que no saben. Estos muchachos de ahora. Sí. Lo que ustedes pasan. Lo que ustedes pasaron. ¿Qué pasa? Cuando se iban a meter a la tribu. Yo creía. Que para yo entrar. Tenía que demostrar valor. Y comencé a pelear en la calle. Y hace desorden. Como para llamar la atención de él. Para que él viera. Que yo tengo valor. Que me meta. Entonces maestro. Usted me dijo a mí ahorita. Que para usted entrar a la otra nación. Usted tenía que hacer una misión. Pero ser un trinitario no hay que hacer misión. Yo reto. A cualquiera. Que diga. Que para pertenecer. A la organización. Trinitaria. Se le mandó hacer una misión. De cortar a alguien. De robarse algo. De llevar a la boca. O de hacer algo malo. Si usted lo mandaron. Usted está en la organización equivocada. Y eso está. En contra. De todos los reglamentos. Porque es que no es obligado. Es por amor. Se supone. Ustedes oye mi gente. Se maneja un like. Ese dato. Que no hay nadie que lo tiene. No es obligado. La patria no va por ti. El que vaya a buscarte a ti. Dice que ven. Métete a los trinitarios. No te metas. Porque es que eres tú. Como ser humano. Por amor a la patria. Por amor a la patria. Es a tu cultura. Decir. Me gustaría pertenecer a los trinitarios. ¿Qué pasa? Mi probatoria duró. Casi dos años. En eso. Porque yo iba cada dos días. Preguntarle cuándo es. Y él me decía. No. Tú no estás preparado. Y yo. Pensando. Que para que él me metiera. Yo tenía que pelear. Y demostrar que yo sí tengo valor. Porque somos una patria. En mi mente. En su mente. Él no es la mía. Yo. Somos una patria. Claro. Pero él. No estaba sembrando esa semilla en mí. De pandillero. De trinitario. Sí. Después que yo hice varios problemas. Un día él me jaló. Y me dijo. Tú nunca vas a ser trinitario. Y eso me dolió en el alma. Manito. Mira. Eso para mí fue una puñalada. Y usted nunca. Quillado me lo dijo. Usted nunca va a ser trinitario. En la vida. Digo yo. Pero. ¿Y por qué? Yo he hecho todo lo que tú me has dicho. Tú buscas muchos problemas. Tú peleas mucho. Y nosotros no somos un club de bolseo. Ni de gallero. Es la patria. Manito. Es la patria. Entonces. Cuando ese tipo me dijo eso. A mí me dolió tanto. Que yo dejé de tener problemas. Y es casi a los dos años. Un 27 de febrero. Un domingo a las tres de la tarde. Del año 1998. El viene subiendo a una calle. Y yo lo voy viendo. Que él viene subiendo. Y viene con un poloche blanco. Una bermuda. Y yo creo que tenía una bota al timberlán azul. Y viene con una bandera. Digo. Mierda el flow. Yo no me acordaba que era día de la independencia. Oye. Oye. Usted quería ser trinitario. Sí. Pero no me acordaba. Y cuando yo lo veo que él llega. Me dice. ¿Qué? Digo yo. Dime. ¿Tú quieres ser trinitario? Digo. Claro manito. Él tenía ya como seis meses. Que no me habla de eso. Ni hubiéramos hablado. Porque un día me dijo. Cuando me vuelvo a hablar de eso. Ni en mi casa te voy a aceptar. Pero. ¿Qué pasa? Él me hablaba de la historia. De la cultura. De la patria. Él primero empezó a sembrar. La semilla. Luego ese día. Me dice. Ven. Vamos allí. Busco una biblia. Yo fui. Busco una biblia. En mi casa. Mi mamá siempre ha sido cristiana. Me dice. ¿Cuánto lleve esa biblia? No. Vengo ahora. Me lleve la biblia. Escuchen bien. Ya están escuchando. Los menores de ahora. Como la vuelta. Y cuando llegamos al carnaval. Nos quedamos en la Gómez. Eso nunca se me va a olvidar. Nos quedamos en la Gómez. Y bajamos para abajo. Él me dijo. Saca la biblia. Busca el versículo que tiene el escudo. Levanta tu mano derecha. Léelo. Dime el juramento a Duarte. Dime el juramento a Sánchez. Oye como es. Dime el juramento a la bandera. Tan, 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 tan. Cántame el himno. Entero. No di que di que tal etrofa. Di que libertano. Entero. Enterito. Pan, pan. Mío desde hoy en adelante. Usted pertenece a la organización Los Trinitarios. Dios parte y libertad. ¿Y cómo se llama ese que lo juramento a usted? Francisco Armando Piña. Alias El Espíritu. Falleció hace tres años. No, que hay mucha gente que tú lo ves que son de un trinitario y ellos no saben lo que juramento a un trinitario. Oye, con mi Biblia en la mano, con mi Biblia en la mano, luego de todo eso, oye lo que yo le dije. ¿Cuáles son los enemigos de nosotros? Otro huevo. Oye, me dijo, ¿cómo así? Sí, ¿cuáles son los enemigos de nosotros? Me dijo, pase la bandera. Me quitó la bandera, pasa la bandera. Me quitó la bandera. Me dijo, Baca, ¿pero tú crees que esto es para uno ir a matar a gente? No, yo te voy a enseñar cómo es esto. Y ahí fue que él comenzó a meterme a la cultura. ¿Qué pasa? Antes del 98, yo no conocí trinitario, ni nadie conocía a trinitario. Él llega deportado. Y al único trinitario que él me mencionó, que él me dijo, vinimos cinco y vienen más hermanitos. Y fuimos a los minas a visitar a un hermano que se llama Pisto Piz. Y él dijo, que no, no, yo no quiero joder con eso aquí. A él mismo, pero tú sabes que esto no es para la calle. Discutieron. Esto no es para la calle, yo estoy tranquilo, yo vengo de hacer cárcel, que yo está con mi familia. Después de ahí yo no he conocido más nadie. Hasta que luego, comenzó la familia a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. El primer capítulo que vino, que se salió de aquí, es el capítulo del conde de San Miguel. Ciudad Nueva. Y ahí explotó la familia. Hasta ahora que es lo que se conoce. Ahora que tú me mencionas hasta ahora, maestro. Vemos una recua de menorcitos en la calle. Ahora mismo. Que se hacen llamar supuestamente trinitarios. ¿Qué usted opina de esos menores que ganan pleno huevo en la calle? Un llamado primero a las autoridades, a las prensas, a Marillita, a todo el mundo que señala. Los trinitarios, no es ese concepto que a veces el que no sabe le quiere dar. Aquí no se atraca. Aquí no se vende roga. Usted en contra de la norma. Usted no puede abusar. Eso es otra cosa. ¿Qué pasa? A donde hay más de 10 personas, tú sabes que siempre va a aparecer uno que va a pensar diferente y va a poner huevo y se va a portar mal. En las iglesias, en los clubes, en la policía, en las empresas, en tu familia. Siempre hay un hermano que es más desacatado. Hay situaciones que se salen de control. El cual es una decisión personal de cada quien. Delinquir, más no de la familia. Que me da mucha pena que no tienen desacreditado por algo que personas como yo sabemos mucho, que sí hemos entregado mucho y hemos luchado mucho y hemos pasado por pilas, por la cultura. Y eso hoy en día, a mí como a muchas personas, nos duele, hermanito, la mal imagen que tiene la persona de nosotros. Por dos o tres que están equivocados. ¿Me entiendes? ¿Pero qué pasa? El deseo de pertenecer pone al débil a divariar. Hay un millón de menores que no son trinitarios nada. Ni saben nada. ¿Pero qué pasa? Ellos hacen una puca o una prenda tochueca y se tiran fotos, hacen videos y comienzan. ¿Por qué? Porque está popular. Porque hay artistas de la familia que no han dado mucha exposición. Como ellos dicen en su lenguaje, está bacana la vaina. Entonces, por eso quieren pertenecer. A mí, mi Dien, mi TikTok, todas mis redes están llenas de chamaquitos diciéndome que yo tengo que hacer para correr. Yo quiero correr con usted. Y desde que yo le digo, yo no, en mi pueblo no usamos prendas. No me escriben, hermano. Ya tú sabes. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que pueden obtener muchos de esos menores diciendo que son trinitarios y no lo son? La consecuencia, mira lo que te voy a decir. A mí me etiquetan un millón de videos de muchachos faltando el respeto, diciendo cosas que hay haciendo y diciendo, yo no me voy a volver loco con eso. Ni tampoco hay que mandar y que a darle golpe ni nada. Porque, ¿y por qué? Esto es un niño. Ahora, aconsejalo. Al que yo puedo, en mi disposición, mandarlo a aconsejar. Mira, no, no hagas eso. No te lleves de los amiguitos que te computen, ni que hace videos, hace cosas. Porque yo creo que pasa, hay chamaquitos trinitarios también, que son fanáticos. Futrados con esto. Que ven eso, se llenan de odio, y no es que nadie lo manda, di que ve, di que ve, dale, porque él hizo ese video o está haciendo vainas que él no tiene que hacer. Van ellos mismos por ellos mismos. Van ellos mismos. ¿Me entiendes? Entonces se pueden, se pueden buscar un problema con eso. No hagas eso. Tú quieres ser trinitario, espera tu tiempo. Si es verdad. Y no es por amor. Y no es que tú amas a la patria. Espera tu tiempo, a ver si es verdad. Pero es mentira. Todo es por el sonido. Todo. Por el deseo de pertenecer. No es una falta de respeto que usted ve a pilas de menores por ahí andando con la prenda. Sin ser trinitario y sin pertenecer a mi familia. Mira lo que te voy a decir. Las prendas. Nadie usa más prendas que yo. Tengo pilas de prenda en mi casa. Y tengo un millón de videos con prendas. Pero ¿qué pasa? Si cada quien que usara una prenda le diera el respeto que merece, fuera diferente. Por mí eso deberían de quitarlo. Aunque yo mañana salga en 10 videos con mi prenda puesta. Pero deberían de quitarlo. ¿Tú sabes por qué? Porque el 98% no está por la cultura de verdad. Eso es mentira. No está por el sonido. Por ponerse un collar. ¿Tú me entiendes? Sí. ¿Usted quiere correr conmigo? Yo no uso collar. En el pueblo. No lo ponemos. Si hay una actividad como estos videos que te voy a mandar para que lo pongas, que quiero que lo pongas, nosotros yendo a la Victoria a llevarle comida a los presos, limpiando el barrio. Esas imágenes tú las vas a poner para que el público vea lo que es en verdad la ideología de un trinitario. No, porque llevo mucho menorcito de eso por ahí que andan con una prenda, no saben cuánta bolita tienen una prenda, no saben qué significa una prenda para ellos, no saben quién, nunca lo han juramentado y no son trinitarios. ¿Cómo la vuelta? Porque veo mucho menor de hacer en la calle y faltando mucho respeto. Y yo digo que es una falta de respeto. Sí, es una falta de respeto, pero, ¿qué te digo? No hay que pelear por eso. Eso es disparate. Hay más cosas más importantes como los haitianos que nos tienen invadido. y ustedes, trinitarios, ¿qué están haciendo para defender tu patria? ¿Cuántos haitianos tú sabes que hay en tu barrio? ¿Cuántos viven en una casa? Yo sí sé en mi barrio cuántos haitianos hay y dónde viven y dónde están y cuántos viven en una casa. A que yo sí sé, a que el pueblo mío sí sabe, sí sabemos. Nosotros no andamos, mi pueblo, nosotros, muchos hermanitos que si estamos por la causa, no andamos atrás de que tú estás poniendo un huevo porque tienes esta prenda mal puesta, que tú estás de que sin camisa y esta prenda, para mí eso no corre. Ustedes pueden beber con la prenda, hagan de todo con la prenda, hagan de todo. Nosotros vamos por la patria. ¿Un real trinitario? Sí. Tu palabra, nunca prometa nada que no vaya a cumplir y nunca te meten nada que vaya a quedar mal. Uno, dos, lealtad. A mí no me importa. Oye, como yo soy, tú eres trinitario y yo soy trinitario. A mí no me importa lo que tú hagas. Tú siempre vas a tener la razón para mí, aunque tú estés mal. Eso es lealtad. Yo puedo saber lo que yo sepa de ti. Y olvídate que nos vamos a morir los dos y yo no lo voy a decir a nadie. Eso es lealtad. Un trinitario donde vive, tiene el control de donde vive. ¿En qué sentido? Aquí no se roba. Aquí no vamos a tirar basura. Aquí usted va a respetar las reglas. Esa viejita que va cruzando ahí, si usted la puede ayudar o te la va a ayudar. Eso es ser trinitario. Ayudar a los demás. Si tú me doy un polochete no tienes que decirlo. Si me ponen los tenis no tienes que decirlo. ¿Me entiendes? Ese ser trinitario ponerte en el lugar de los demás. Nadie se pone en el lugar de los demás. Todo el mundo anda por la vida queriendo vivir una película falsa quien tú no eres. todo el mundo se preocupa más para que el otro vea algo de ti que tú no eres ni tienes. Pero te voy a decir esto que lo digo casi en todos los videos. Cuando a ti te maten, cuando tú caigas preso, al mes, nadie va a hablar de ti. La cara tuya que pintaron en la pared a los 15 días el dueño de esa pared la va a pintar y te van a borrar. La jeva que tú tienes va a doblar. Nadie cuando tú te mueras o te haciendo 30 va a hablar de ti. Cuando tú te haciendo los 30 van a decir ronco, fulano, se dejó agarrar y nadie va a detener su estilo de vida por ti. Pero la gente anda en una falacia que no es real. Ya que usted me está diciendo eso de falacia. Veo a la artista Dillon Baby poniendo mucho huevo en las redes y él se hace llamar Dillon Baby que es supuestamente trinitario. ¿Qué te opina de eso? Usted no es trinitario. Y el que te aconseja hace eso tampoco es trinitario. Y si usted alguien lo metió a trinitario ese tampoco es trinitario. Tío Carlos te dio 48 horas. Tú pasas lo que tú quieras de todo. pero tú no eres ni serás un verdadero trinitario. Pero te voy a decir esto. La patria no se le niega a nadie. Si tú mañana cambias tu forma porque yo sé que es un personaje tenemos que estar claro en eso primero. Espérate. Primero hay que estar claro del personaje Dillon Baby. Cuando viene a ver en vida real él no es así. pero hay que saber cuando énfasis era énfasis y cuando era el viador de conejo que son dos agentes diferentes. Entonces el personaje de Dillon Baby él lo ha basado en el sonido de los trinitarios. pero qué pasa si tú hubiese cogido ese sonido de los trinitarios positivamente porque yo no estoy en contra que cualquier trinitario que cante haga alusiones a su patria y a lo que representa. Eso es legal pero no hacer ridiculece el cual tú vaya a ver la familia a poner la familia en ridículo por el piso con tus ofensas malsanas. ¿Me entiendes? A de todo Dillon Baby mucha gente te aplaude a de todo pero yo te pido por favor que saque el concepto patriótico trinitario de tu contenido porque nos estás haciendo ver delante de la opinión pública de que nosotros somos así y que esa es la línea para la juventud y tú te has muy equivocado en verdad. Ya lo me fui profundo ahí. Se fue profundo. Sí, porque yo me quillo es bien, verdad. Entonces como no fui más profundo yo puedo decir la palabra aquí. No sé, a usted le gusta. Acá de la historia no puedo dar lucho para que le disto en muchos niños. Sí, es verdad, es verdad. Entonces vamos a chancearlo ahí. ¿Cuál es la actividad aparte de Dillon Baby? No son trinitarios. Usted conoce. Mira lo que te voy a decir. Yo no soy el sabelotodo de la patria. Pero para mí a todo el que yo le veo un collar trinitario porque yo no tengo el control de todo el mundo. Pero para mí a todo el que yo veo en público y se le permitió tener un collar se supone que es trinitario. Ahora de que no lo sean y se estén aprovechando de eso son otros 500 y que después se sepa. Pero yo no creo que nadie por lo menos que no haya que no esté en la jugada tenga un collar en público porque sabe que eso es problema si no lo es. Que yo que eso que hay que quitarlo manito. Yo voy a mencionar cinco artitas yo quiero que usted me sea sincero que yo supuestamente creo que son trinitarios pero usted me va a decir si o no el lápiz consciente. Usted no me va a creer. No, yo tengo que creer lo que usted me diga. Cuando Trini Blay llegó yo estaba ahí con los gramentan el lápiz. Es trinitario. ¿Cómo se fue ese proceso? Palín lo iba a buscar a la Plaza Juan Barón y ya no te junte con esa gente. Pero lápiz después de todo no he movido y me saluda. Lo vi un día cantando aquí en lo que hay en el pulpo y yo déjame ir a ver loco. Y cuando me vio sigo rapeando me dijo cuando yo salga salimos hablamos nos saludamos normal me pasó una vaina el lápiz y el trinitario pero ¿qué pasa? Él es patriota. Por eso tú ves todos los temas de él con su bandera una mensaje protesta por el pueblo ¿me entiendes? Hay pila de discó de lápiz que son protestas sociales guillao guillao para mí es un trinitario a Talambu tú eres el que defiende su patria un trinitario Tolentino para mí es el trinitario número uno de este país y nadie lo sabe digo ¿por qué? porque el tipo es por la patria y si usted es por la patria si usted es por la patria aunque tú no te dediques en la familia para mí tú eres un trinitario aunque todos somos trinitarios y no somos dominica ya de que tú tengas organización otra cosa pero usted nació aquí sí de padre dominicano sí usted es de la mata Mozart la Para maestro Mozart la Para dicen que es trinitario una vez lo vi en una foto con un collar en los años de playero con bebés y esa gente sí el dinero diablo lo que es el dinero y todo el mundo quiere cuarto oye como es la vaina y la posición cambian a la persona porque él necesitaba el sonido o tú crees que tú es nuevo ahora los artistas que tú ves ahora dicen te fuiste para atrás ya tú mencionaste a Mozart es un círculo vicioso que se repite ahora ¿qué ha aportado Mozart? tal vez ha hecho algo que uno no sabe porque yo no estoy ahí con él 24 horas claro pero cuando no lo había aportado a la causa yo no sé yo no sé entonces Tos y Crow Tos y Crow yo nunca lo he escuchado con ese sonido de Trinitario pero siempre no lo he escuchado y oye que él tuvo ahí sí él tuvo ahí si se metió no se metió si se metió no lo sé ya uno se había dado cuenta claro pero él tuvo ahí tú guay y tú sabes loco del movimiento urbano es uno de los tigres que yo más respeto es tóxico oye ¿por qué? porque el tipo por encima de toda la probabilidad de en contra se ligó heavy y ha mantenido la humildad y es real ¿me entiende? por eso él tiene mi respeto hay pocos tigres porque yo no oigo música de que rap dominicano al lápiz al mono escuchaba mucho ante a lo correcto o sea que me quedé como en esa línea y ahí para acá yo más nunca le he puesto atención a nadie a Roche después de cirujano sí entonces se hizo la pregunta solo el alcalde Roche el alcalde él ama mucho a su patria es un dominicano que está representando el país en aguas extranjeras sí pero él la tira a la vuelta eso es patria si él está orgulloso está orgulloso pero ¿qué pasa? mira tal y goya le dijo a él como que está en valor y sigue representando lo tuyo usa siempre tu bandana verde lo que pasa es que cuando la pelota te pica cerca tú dices coño espérate él es un trinitario y orgulloso de su movimiento por su patria pero yo entiendo que tampoco tú te vas a buscar un problema de que por ser más puro atrás de nada claro en el fondo ¿qué podemos hacer por ti? no mucho ahora tú sí puedes hacer mucho por nosotros y él ha aportado yo estoy claro que él ha aportado allá nadie en los frailes que llegue con una receta hermanito o no que él no breve yo tengo información que él ha aportado y eso es lo que tiene que hacer y nada más no es porque sea trinitario nada más con cualquier dominicano si usted la tiene pásala porque es patria pásala porque hay que tener valor poca gente tiene valor pásala y pásársela a una gente a cambio de nada ¿me entiende? hay que tener mucho amor mutuo por eso eso se ha perdido muchísimo ya en verdad ¿me faltan artetas maestras ya? ¿quién? bellaco bellaco a bellaco yo no tengo colgado del alma loco no por su condición porque eso es mierda sino que él la tiene loco ¿y es trinitario? sí hermanito oye bellaco no fue el que fue con nosotros para la actividad del pollito aunque bien bellaco hay un hermanito que hay que hacer una operación una pierna tuvo un un accidente una vaina le iban a cortar una pierna le iban a ir a unos clavos que se le pudrían adentro nosotros necesitamos cuartos para que el chama de boca chica para que el hermanito haga su diligencia yo mierda que no inventamos loco para yo de ese hermanito yo coño pero ahí está que bien y está bellaco vamos a hacer un parisito lo ponemos a ellos en el flyer para que yo vaya hay pela de gente por verlo al tita claro manito el primero que me dijo que si fue bellaco no hay problema dele incluso el dijo que ustedes necesitan porque le tribu sí y ojo que están en las mismas condiciones y él está en las mismas condiciones que el muchacho sí motora igual y lo primero que él dijo que se necesita que hay que hacer y yo no no con que usted vaya no no pero dígame que hay que hacer y yo no no con que usted vaya está bien y me dice y bellaco fue dio de su tiempo que ahí bien fue dio de su tiempo que se lo agradezco en el alma y gracias a Dios al hermanito se le recolectó una moña y fue y se hizo los estudios que se tenían que hacer y todo eso es un trinitario manito si ve ya que hoy hacía otro me dice pero tú no ves que yo también estoy igual que él en una silla que yo puedo hacer me entiende y él fue y le dio fuerza al chamaquito y eso fue ese día una obra positiva bacanísima eso es lo que hace que tienen que hacer un trinitario manito mira él con su condición lo hizo para que sepa maestro entonces que mensaje usted le tiene a esos menores de ahora y a ese público ahí en la cámara que andan poniendo huevo en la calle y para que se eduquen también porque todo al final es un mensaje para todos esos jóvenes ¿te mentirán? mira lo que te voy a decir un mensaje positivo yo no lo culpo mucho porque yo estuve ahí pero que pasa cuando yo estuve ahí yo nunca estuve a nadie como yo para que me explicara la vuelta los muchachos creen que todo lo que están descubriendo ahora es nuevo la sustancia la calle la delincuencia la adrenalina la fiesta los paris eso es viejo siempre ha estado ahí la calle siempre va a estar ahí en la calle no cambia el juego simplemente cambian los jugadores entonces te está diciendo una gente que ha pasado por pilas que todo lo que tú crees que es bacano y hace daño te va a llevar a la perdición todo el mundo empieza robando simple tú sabes robando pellicando simple llega un momento que ya tú quieres irte al level 2 entonces tú te vas a tirar por una banca con un tipo que tiene un motor y te dice yo tengo una vaina vamos a tirarnos para una banca y tú vayas a tres banca bien se da bien porque el diablo es así tú haces tres vueltas bacanas en una banca heavy pero en la tercera ya tú sabes que el discrim va por ti y te van a dar que ni tu mamá te va a conocer pero tú crees que vale la pena no vale la pena no vale la pena tú crees que vale la pena hermanito Julio zozobra que tú sabes que te llevo en el alma te recuerdo y hablo de ti cada minuto del día haciendo 20 años en una cárcel sin haber matado a nadie ya tú sabes 20 años ya lleva casi 13 presos sin haber matado a nadie ¿por qué? por el nombre por el zozobra por el zozobra y es que le era una zozobra ya tú sabes entonces ya después que hemos madurado un poco ¿tú crees que es posible? ¿es justo? no es justo entonces aléjate de la calle aléjate de la delincuencia no te lleve de mí yo soy una persona que tengo un millón de errores y pongo pila de huevo igual que usted igual que todo el mundo pero cuando usted busque tu bobo te lo vas a buscar tú solo los panas tú yo no voy a estar ahí eso es mentira yo mato por ti y yo voy a toda por ti tu mujer mi amor yo te amo yo voy a estar contigo hasta el final mentira falsa falsos cuando te llegue el bobo además vas a estar tú solo y tu mamá si es que está la vieja si es que está tu papá él no va a ir mucho va a mandar 500 mil pesos con tu mamá o tu sermán pero tu papá no te va a hacer tiempo preso de cada año un día a lo primero él va a ir y yo tengo un hijo ahí ya va a ser mayor de edad yo lo digo todos los días no te busques un bobo yo pasé por ahí y yo no voy por ahí ni de visita ni que seas tú que caigas no te busques un bobo ¿me entiendes? para que después no te sientas mal y digas mi papá me suelto en banda yo abobiado mi papá nunca hizo nada por mí no maniga yo te estoy diciendo ¿tú quieres fumar? fúmate la que tú quieras ¿tú quieres robar? roba todo lo que tú quieras a de todo pero cuando venga el bobo el que va a estar sentado allí solo eres tú no es más nadie eres tú no, que el que aprenda tiene que ir a coger su bobo ¿me sigues? sí gracias a Dios que mi hijo es mi mayor orgullo rompimos todas las reglas de la gravedad porque todo el mundo esperaba que mi hijo iba a ser más psicópata que yo mi hijo no fuma gracias a Dios si lo ha hecho escondido parece que no le gustó porque no fuma ¿sabes que no le pone gancho? claro no fuma nunca me ha llevado un problema grave a mi casa nunca en coro negativo te digo ¿cuál es la clave? de todo eso todo lo que nos han enseñado a nuestros padres en los libros de cómo criar a tu hijo todo eso es mentira ¿sabes cuál es la clave? enséñatelo yo y decirte yo cómo es y pone uno de su parte también ¿tú quieres hueler? huele mira fulano era amigo mío y huelía mira dónde está recogiendo basura dale yo le hablaba así a mi hijo yo nunca le dije no hagas esto no lo hagas como mi mamá me hacía que agarraba un huevo y lo tiraba en el caldero y dije mira tú ves cómo se está cocinando ese huevo si tú fuma así se está por el cerebro eso es lo que me van a decir ya tú sabes y eso no funciona ya ustedes saben ¿tú quieres hueler? huele mira fulano era amigo mío mira cómo está recogiendo basura y ahí para dentro el que sabe con el ejemplo esto es así mire eso es esto y eso es esto huele mira cómo huele eso es esto y eso es esto claro 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 voy a esperar que se le enseñe a otro en la esquina porque el que esté en la esquina no lo va a enseñar es prendido que le va a decir toma dale a eso y él por pertenecer le va a dar si me sigue y si le gusta se va a quedar claro nada mi gente si quiere la segunda parte se la podemos dar el maestro está disponible nos queda muy poco tiempo ya por eso no vamos a seguir más la entrevista ustedes me entienden y nada y gracias al maestro por el espacio vamos aquí manito y fue hoy que lo conocí pero me cayó bien en verdad y el tipo es una hermana de Dios para que estén claros maestro repítase de la gente ya ustedes saben Dios para ti libertad para ser feliz reto de día tarde o noche tú supiste papalón ya ustedes saben tienen que seguir en sus redes estamos disponibles para todos bien así tienen que decir oigan que lo que necesitamos de gente que nos ayude con comida para ir para la victoria llevarle comida a los muchachos no que sean trinitarios a todo el que yo pueda dale yo le doy yo no tengo que ver yo no soy rico como los políticos da malo del PLD no 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 es para todo el mundo necesitamos personas que nos ayuden para comprar comida o que nos manden comida que no se dañen la tada para llevar a los muchachos que están presos y por los che y bermuda que usted no use hágamelo llegar mi instagram es arroba papapato2.0 y mi whatsapp es 829 918 1370 para cualquier ayuda que usted quiera dar no me escriba yo quiero correr con usted ni chicas ni nada de eso ya usted sabe que se le va a bloquear se lo estamos agradeciendo igual si lo necesitamos ya ustedes saben tus seguidores cuando uno consiga par de comida compra no aceptamos dinero cash por lo que puedan ayudar a que sean comida en la tada cero dinero usted me llama creo que yo puedo mandarte 10 libras de arroz donde tu estas yo mando un motorista mío a buscar eso cero dinero en efectivo no andamos en eso así que ustedes saben jalapeño tv tú supiste back and launch sigan la página tienen que ayudarme con el instagram sigan la página sigan la página mi gente vamos a hacer un concurso con un york washington de eso de que hubo para que sigan la página como que se llama maestro tú supiste venga patico venga venga de la cara vamos a presentar el patico el administrador la hora aquí han pasado 20 administradores son todos unos charlatanes pero ese patico 2.0 sigan en sus redes tú supiste back tú supiste va por el lado bajen para acá acá en el ocho y medio en los me años con la segunda ustedes van a ver bien a ver su payolita porque nos dejan grabar me entiende si ya ustedes saben nos dejan grabar aquí esa gente tú supiste va por el lado frenen aquí al ocho y medio en los kilómetros la carretera Sánchez ya ustedes saben ya ustedes saben este fue su programa Alapeno TV Show al final esto fue un mensaje educativo suscríbanse a la página y denle el like estamos a ti por la causa